o sea que este pollito es para ellos este pollo se lo compraste a los perritos y así nada más o no se los preparas o como lo empiezas a se los picas anda recolectando lonas ahora con tanta propaganda vas a levantar varias como no si me está mordiendo esta chingada está mejor la del carro si pues ya creció este si ya creció esta muy grandote hay un perrito grande de mi igual que todo es normal ajá y y este y y ese machetón que que te da con él que buscas la tabla y 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